hola gente estamos grabando vamos a ajustar el audio 1 1 2 ahora sí el audio tiene que estar perfecto o sea un día más aquí en juegos video en este caso les traigo de cat com hace falta decir la gente en bien poca sabrá qué significa esto se da street fighter 2 hiper ultra sagrado cósmico especial edición street fighter 2 ahora tiene incluso la hypermor ya ha puesto opciones vamos a opciones porque es una especial edición tiene que tener opciones ahí dificultad no hay que tocar la dificultad la idea es que sea ahí que debe pelear el tema ok 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 esto me interesa ok que configuré yo con la equis puño el low punch como y la m qué significa ok son ok x y z puños abc patadas listo me quedo claro es que yo tengo varias ediciones de street fighter 2 esta es una versión simple la especie de edición después tengo la turbo edición cuando se podía elegir en street fighter 2 sagat bison ok por rojo y zaga me parece que no se podían elegir diría yo y vamos con blanca la ley de al estar y un ejercicio palio dal sin carajo ah cierto que en street fighter 2 no se tenía movimientos de lucha para correr igual en este vídeo para que no sea muy largo voy a mandar dos ediciones de street fighter 2 ya elijan las que les guste esta es la special edition que es como la clásica pero un poco retocada un poco nomás incluyendo el hypermode que no me acuerdo para qué es nada así era que se hacía eso perfecto ¡qué asco los elefantes de ruido que hacen! ¿por qué? ¡qué asco los elefantes de ruido que hacen! casi es que en Street Fighter 2 no hay mucha diferencia entre los personajes realmente si sabes usarlos bien siempre me han matado en las caras este no me acuerdo de nada este si quiere ser un personaje elegible estoy 100% seguro que Zagat y Warrof no estaban en la versión original como personaje elegible eran desbloqueables? creo que si fuck no se como lo agarre pero lo voy a agarrar y no lo voy a soltar perfecto ok si yo me pego al personaje y le aprieto la Z hacemos los movimientos de agarre ok 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 perfecto ay estúpidos elefantes quiero pasar este nivel para no escucharlos más oh vamos como me pude haber mareado tan fácil perfecto perfecto bien usa no usa patadas usa todo puñetazos ok por lo menos ya pasamos de la parte de los elefantes porque odio ese maldito escándalo que hacen contra Ryu es pequeñísimo Ryu comparación a las personas bueno Warrof es gigante también luego Sanguif es más grande que Warrof incluso adelante y atrás adelante y atrás se abuquen no creo que si fuck que buen combo no se vale repetir a duke en la típica pega muy fuerte este personaje pero como no pega patadas se queda muy desprotegido y corto de alcance literalmente con la zeta se ve el golpe más largo que pueda ser y es de arriba no es de abajo mmm nah Sanguif Sanguif el buen Sanguif Ah, cierto, la postura de morder que tiene Zangief. Oh, vamos. Toma, Power Bomb. Los mejores movimientos de Zangief son los agarra de lucha libre, obviamente, así que con la Z y la C van bastante bien. El Clube siempre toma distancia, ¡qué asqueroso! Toma, Power Bomb. ¡Carajo! Tuve que haber hecho un segundo Power Bomb porque estaba mareado ahí justo. ¡Fuck! ¡Deja de tirar a Dukens! ¡Ah! ¡Esperfect! ¡Faltaba más que muchas! bueno que se va a hacer lo dejaremos por aquí este juego ahora iremos a las iremos a la otra diciendo ok esta es la versión street fighter 2 new challenger como ven ya de por sí tiene una entrada magníficamente hermosa y sensual con ryu dándolo todo es muy cejón ryu ah no este es super street fighter 2 opciones por favor game star se maneja igual perfecto ah mira aquí entra shakami entra dj entra feilong toke o definitivamente toke con el lindio se escucha muy bajito la música estaba en el aire todavía como me agarró perfecto siempre me hizo muchísima gracia este personaje por la postura tan rara que usa de luchar ez uy levedo a un s Giant Pong menos mal de hecho Yo no se hace habilidades especiales Así que voy a usar solo agarres Una patada de burro y adiós Ya de buenas a primeras se ve que es un poco mejor el estilo Y aparte más combos y más personajes Voy a traer tres versiones del juego Street Fighter 1 Porque después tengo la versión de Street Fighter Turbo también Mira también Vamos a ir contra Kami Perfecto, así podemos ver sus movimientos Arriba Arriba Ah, lo sabía Carajo Bueno, Kami es cosa de risa Ah, me cubro para atrás Perfecto Nooo, casi le gana Creo que tiene que haber en las opciones de una vida y pierdes O una vida y ganas Perfecto Primera sangre Pero si yo golpeé primero Uy, por poco Bien Bien Acércate Ya, la agarra justito Ya, la agarra justito Creo que es más que suficiente para que vean lo que trae este juego Va bastante bien Uh, no, olvídate Primero quiero luchar contra Sangif Quiero luchar contra Sangif Se ve bien Sangif Aguante Sangif Ve este personaje Mucho más que nada quiero luchar con Sangif para que me haga suplex Quiero ver su movimiento de lucha ¿Tenía el Final Atomic Buster aquí? Sí Lo tiene Checa esos movimientos de lucha Ah, me maté un mordisco Jejeje Bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a pasar a la otra versión de Street Fighter Ok Esto es Street Fighter 2 versión Turbo Edición, no versión ¿Versión o edición? Ya, ya no sé lo de lo que sería Igual se nota que esta es una versión un poquito Ahí, ahí Game Star Sí No sé si es un poquito más simple Vamos con Sagat Hey Honda Uh Tiene unos par de polígonos un poco más Uy, se mueve rapidísimo Sagat O sea Ah no, espera Gijonda también se mueve rápido Uff Uff Se ve Ok, comparando los tres Este es el que De combate es más rápido El movimiento Cada vez que apretas un botón es súper veloz el golpe que tira siempre Gijonda te mueve a pegar rápido Uff Uy Uf Uy Uy, me agarró Uy, me agarró Uy, me agarró aaaah casi Street Fighter New Challenges, Super Street Fighter y al final Street Fighter 2 Turbo ustedes eligen con qué versión jugar o sin pasarse las tres versiones nadie dice que no pueden hacerlo, total no pesa nada Uy, entró esa patada a duras penas, con la punta de la uña le di a Brasil blanca, ¿blanca es de Brasil? ¡Carajo! Siempre que un personaje esté mareado hay que usar los agarres porque les quita el doble cuando están mareados los personajes pierden el doble de vida y le di la patada justo cuando estaba usando ese ataque ¡Qué maniobras de aire fue en esa! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Qué mal! Casi lo tenía igual ¡Ah! ¡Chuli! ¡Claro que sí! ¡Chuli! ¡Dios! ¡Chuli! ¡Rapidísima! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Va caminando! ¡Va caminando! Se mueve muy rápido Chuli, es un poco medio complicado es la verdad usarla ¿Y esa pirueta? ¿Y esa pirueta? Ok, Chuli no es personaje muy recomendable porque es muy difícil de manejar A ver, probemos ahora ¡Ajá! 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 ¿Cuánto tiempo iba a hacer eso? ¡Diablos! ¡Chuli es muy difícil de manejar! ¡Verdad! ¡Verdad! Yo voy a volver a elegir a Chuli solo porque quiero sacarme la duda de como pelea Es una forma medio rara que tiene que usarse, pero se puede, se puede ¡Verdad! Ah, es Zapir Ya, ya, ya Bueno, de a poco, de a poco Es fuerte Chun-Li, es rápido y fuerte Poca vista, poca vida, poca vida Muy poca vida, eso sí me doy cuenta Ouch Suelta, suelta Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado el video De la edad, si les gustó Abajo en la conexión material, como siempre En Guada, Pacalea Fuego cambios de esto Ticto, aparte de mis trucos de más Mi programa de grabación Te voy a recoger Pues es un móvil, tablet y PC Y tendrán también Dos Ah, ¿cuántos links serían? Un link que va a ser para el programa Que se va a jugar todos mis juegos De sea Genesis y sea Saturn Y el Uno, dos, tres Y tres links que lo llevarán a las tres versiones de Street Fighter 2 Street Fighter New Challenger Super Street Fighter New Challengers Street Fighter Special Edition Y Street Fighter Turbo En general, prefiero el Turbo Porque es Se siente muy bien luchar con los peleadores Sus movimientos son muy buenos Sin más que decir gente Me despido Y nos veremos en el siguiente video Bye Chau